de cristo hermano pues estamos aquí en la kermesh ya para misiones así que continuamos vamos a dar un saludo por aquí a una hermana de la célula 11 saludos amén amén lista para comer lista para aportar por las misiones amen ahí está estamos orando por ellas por las misiones salvador guatemala méxico próximamente honduras chile perú a nicaragua ahí está vámonos continuamos a que hay ahí está esta obert ya ha bautizado gloria dios saludos aquí tenemos una familia que nos está visitando le bendiga he hecho para comer esto que están los tickets me gusta sí hermano de la menos ja 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 así que siempre den una mirada y ustedes lo ven ya ok 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 espérame 20 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 21 21 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 26 26 si se puede que estamos con el grupo de bienvenida bien bienvenida bienvenido a bienvenido a bienvenido a 1 2 3 a la que el mes de cosecha final a la que el mes perdón de cosecha final recaudando fondo para eso aunque y si no vinieron lo vamos a invitar a la próxima que armé una dos no pudieron venir hoy para la otra nos esperamos de dónde perfecta y también al final apoyando a misiones guatemala salvador méxico y los demás países que están por unirse con nosotros bienvenidos y si no pudieron venir ahora nos esperamos a la próxima bendiciones tenemos las aguas aguas frescas que tenemos de que de que de quecha muy vendan a ver no hombre y una pepina limón sin chía hay está hay está y viene la foto 1 2 y 3 y todo bien estamos con todo estamos con todo papá con todo ahí está ahí está con la salsita especial ahí está oh my god vamos luis vamos empezando apenas luis vámonos ánimo muchos quieren tacos miren ahí está haciéndola las pupujitas con mucho queso con mucho queso ahí está como le gusta el pastor y con mucho amor ahí está ahí está vamos a ver hay más puestos todavía por acá las enchiladas de la pastora la pastora no está aquí todavía y no está brilla por falsencia ahí está pero aquí están los hackdolls ¿cómo están los hackdolls, hermana? tres tickets, hermano tres tickets, ahí está el A7 en adelante el A7 en adelante ¿de qué las pedís es? tengo con oroslo dos y una revuelta y otras cuatro aquí por si, por si acaso porque esto no es lo que gusta y hay más gracias a Dios bendiciones para todas las misiones esto es para ustedes para que sepan que el amor de Cristo se va a todo el mundo no solo queda aquí en su nombre de Cristo continuamos mire una de las mamás más contentas del mundo que pasó el día de hoy cuéntenos sepultamos los pecados y resucitamos para vida eterna para quien pues a su hijo su nuevo Abraham con H sin H con H ahí está la hermana estamos por acá anda por ahí mira mi niño comiendo sopita mi niño quien lo tiene quien te quiere claro y Dios más Dios que yo tu siguiente tu siguiente ok prometo a Dios ok mira que sale de la fruta la fruta ya está picadita picadita papá oh Danielito aquí oh my goodness Danielito continuamos 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 con el hermano por acá pensando que va a comer está mirando cuántos de cuántos de tripa cuántos de no hay de tripa para mantener la línea ahí está de asada ahí está qué hubo cuántas pupusas tres ahí está y la fruta que no falte ahí está ánimo invítenos a los que nos están viendo para la próxima no pues aquí una invitación a todos los amigos que estén viendo que se acerquen a esta cómo decirles a esta convivencia por decirlo así a escuchar la palabra de Dios primeramente y luego disfrutar un poco de todo lo que se haga bien ánimo bueno brother gracias Dios le bendiga se le ve cara de hambre vámonos a comer ahí está ánimo el ministerio de niños aquí presente ahí está no sabemos el viento para dónde va ahí está aquí ahí está una más ahí está ahora Dios wow miren 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 y lo está lo veo que lo está haciendo con tanto amor volteadito poquito a poquito papá bien asaditos wow es todo esto cuánto va a costar brother estos son tres tickets el ticket cuatro tickets el ticket cuatro tickets ahí está bien bien bueno ahí está ok ahora volteé para la foto una dos y tres yay perfect camina chávez ahí está lo que le andaba lo que se le andaba perdiendo ya lo encontró la fruta te ves bien en el carrito ahí saludo a Guatemala vámonos un saludo a Guatemala estamos trabajando en las visiones Cristo les ama esforzándonos siempre para seguir buscando al Señor con desnudo y con amor y alegría y gozo yo los bendiga cada uno de ustedes bendiciones les amamos en el amor de Cristo amén amén acá tenemos los mejores raspados pero no dan las recetas es todo oh my goodness ahí está tenemos de mango de coco no es de mango tenemos especial ahorita dos por ocho dos por ocho especiales esta que está madrita hermana ahorita está medio vacío miren la línea miren la línea pero espérense que terminen de comer y se van a venir todos para acá así que se van a acabar vámonos un saludo pues como están muy contentos en la carnet de nuestra iglesia que se ha hecho al final somos todos bienvenidos porque estamos haciendo esto para las misiones Guatemala México de salvador Guatemala ahí está miren la pareja más feliz ahorita del mundo beso beso uno uno ya ya es esto así es así es esto bien 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 se acaban de casar y ya ya vienen ya están aquí alistándose ya están saliendo por ahí los churros churros bueno Juan listo saludos a Tijuana un saludo para la misión de Tijuana que yo me los bendiga y que te sigan congregando amén ahí está ah ah de churrero hoy es todo josecito churros churros grita pues pasen 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 churros no es que ahorita están churros si ahorita se te vienen todos saludos misiones Tijuana México amamos las misiones estamos trabajando para ustedes con todo el amor del mundo ok bendiciones los queremos los amamos Guatemala salvador internacional en Estados Unidos viva Guatemala salvador y México ahí está perfecto vámonos ahí está gran trabajo esforzados ánimo para el señor la honra amén amén gracias por la voluntad que ponen ustedes gracias con la foto ahí está miren se vinieron las aguas ahí está manomero cuántos cuántos dice one cinco uno ��는 quello es es אם en nos nos Nuevas fuerzas tendrás